¡Bienvenido a los músicos, señoras y señores! 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 ¡Arriba! ¡Se arriba! ¡Las vuelvas! ¡Hey! ¡Sí, sí! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Bienvenido a los músicos, señoras y señores! 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 ¡Y dónde está la gente más alegre! ¡Hey, saltado! ¡Hey, saltado! ¡Hey, saltado! ¡Hey, saltado! ¡Hey, saltado! ¡Santa que salta! ¡Sí! ¡De vuelta, Sina! ¡De vuelta, Sina! ¡De vuelta, Sina! ¡De vuelta, Sina! ¡Hey! ¡De vuelta, Sina, mami! ¡Pingaronga, Sina, nami! ¡Rica! ¡Logando Bolivia! Todo, todo en esta vida ¿Qué? Se hace con dinero Si es que queremos progresar ¡Debemos luchar! Si por pobre me desprecias ¡Dime pues cuánto vales! Mañana tendré riquezas ¡Tu amor compraré! ¡Dinero! ¡Oye! ¡Maldito dinero! ¡Pero, pero, pero! ¡Qué rico! ¿Dónde está la gente que tiene mucho dinero? ¡Cómo lo canta! ¡Y los que no tenemos también! ¡Que se escuche! ¡Y dinero, dinero! ¿Qué? ¡Así! ¡Y ahora por tu culpa! ¡Se fue la que quiero! ¡Y otra vez! ¡Dinero, dinero! ¡Maldito dinero! ¡Y ahora por tu culpa! ¡Se me fue mi amor! ¡Maldito dinero! ¡Maldito dinero! ¡Maldito dinero! ¡Maldito dinero! ¡Maldito dinero! ¡Y ahora por tu culpa! ¡Se me fue mi amor! ¡Maldito dinero! ¡Maldito dinero! ¡Maldito dinero! Y una vueltita, vuelticita, esa vueltita, vuelticita Y una vueltita, vuelticita, esa vuelticita, vuelticita Toda la vida tú me decías que no tenías a otro Pero ese tiempo con otro hombre tú te habías comprometido Toda la vida me has engañado secretamente Y ahora me pides que te perdone Ya nunca quiero a Dios, amor Tramposa, tramposa, todos te van a llamar Tramposa, tramposa, porque no sabes amar Tramposa, tramposa, tarde te arrepentirás Tramposa, tramposa, solo te vas a quedar Tramposa, tramposa, todos te van a llamar Tramposa, tramposa, y porque no sabes amar Tramposa, tramposa, tarde te arrepentirás Tramposa, tramposa, solo te vas a quedar Púbanse todos, púbanse, 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 púbanse Manas arriba, bien arriba, la puta, mano arriba Bien arriba, palmas arriba, bien arriba Soltan las manos, las palmas Mueve la cintura, de aquí pa' ya Mueve la cadera, de aquí pa' ya Mueve la cintura, de aquí pa' ya Mueve la cadera Una vueltita, vuelticita, esa vueltita Este es el sabor de cumbia fusión ¡Buenos aplausos para entonces! ¡Hey tú! ¡Y que vive el amor! ¡Por siempre y para siempre! ¡El amor de mi vida! ¡En ese caso! ¡Eres tú! ¡Y las palmas! ¡Lévate la mano! ¡Hey! ¡Hey! ¡Las palmas arriba! ¡Sí, sí! ¡Lévate la mano! ¡Hey! ¡Hey! ¡Las palmas arriba! ¡Eso sí! ¡Tiene una vueltita, vuelticita! ¡Mueve la cinta! ¡Vuelve la cinta! ¡Mira la cintura! ¡O eso! ¡Sí ahora! El amor de mi vida Por eso es tu cariño El amor que tú me das El amor de mis sueños Siempre será eso Y no quisiera perderte Y pensar que te irás Si tú me engañarás Si tú me engañarás No sé qué aliviar Si tú me dejarás Yo me moriría Si tú me engañarás No sé qué harías Si tú me engañarás No sé qué harías Y si tú me dejarás Y si tú me engañarás No sé qué harías ¡Así! ¡Háganlo, háganlo! ¡Oye, quensito! ¡Dímelo, papi! Y yo quiero ver esta noche ¡Qué goza! ¿Dónde están los bolivianos de corazón? ¡Saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Eso, saltando, saltando! ¡Eso, saltando, saltando! ¡Reto! Mueve la cadera La cintura Mueve la cadera La cintura Mueve la cadera La cintura ¡Y ahora! Zap, 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 zapate al nido Zap, 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 zapate al nido Zap, 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 zapate al nido ¡Como zapatea, zapatea! Eso, eso, muévete Eso, eso, bosa no Eso, eso, muévete ¡Abrete el campo, vete! Y a ver, a ver, a ver ¿Quién zapatea mejor? ¡Los hombres o las mujeres! Zap, zapate al nido, zapate al nido Zap, zapate al nido, zap, zapate al nido ¡Como zapatea, zapatea, zapatea! ¡Como zapatea! Eso, eso, muévete Eso, eso, cruzalo Eso, eso, muévete Muévete, muévete, muévete Es así, es así Así, 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 así Dale, dale, dale Dale, 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 dale Muchas gracias Buenas noches, damas y caballeros ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Guau! ¡Guau! Dios mío ¡Qué alegría poder encontrarnos con todos ustedes un día tan especial! Buenas noches Yo quiero saber ¿Dónde están los hinchas de Cumbia Fusión? ¡Arriba, arriba, arriba! Sigue la música Sigue el sabor En la voz de Reza Macía Y sus Cumbia Fusión ¿Tengan los regalos para aquí? ¿Levanten la mano? ¿Levanten la mano para nuestras cámaras? ¿Levanten la mano? ¿Levanten la mano? ¡Toma por allá! ¡Toma! ¿Por allá? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá, amigos? ¿Por acá, palos? ¡Toma por allá! Aquí, aquí, adelante Toma, hermano Toma, toma Toma por allá, hermano Vamos a ir por allá ¡Seguimos! ¡Levanten la mano! ¡Levanten la mano! ¡Levanten la mano! ¡Toma! ¡Por allá! ¡Y eso lo muevo, muevo! ¡Que seas feliz! ¡Mi amor! ¡Era Macerrenso García! ¡Y su Cumbia Fusión! Para mis hermosos hijos Con mucho cariño ¡Para que sí! ¡Oye! Y las palmas arriba, bonita Y las palmas y las palmas ¿Dónde están? Y las palmas y las palmas Quiero ver Y las palmas y las palmas ¿Dónde están? ¡Oye! Toma, que toma Tu cerveza Toma, que toma Tu cerveza Toma, que toma Toma, que toma 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 Humildemente Humildemente Lo mejor De mi vida Quiero que siempre Quiero que siempre Se vaya de mi lado Con que se vaya a ser feliz Con que se vaya a ser feliz Dios mío No pudiste darme Mejor recáralo Ojalá que cuando se vaya de mi lado Con que se vaya a ser feliz Con que se vaya a ser feliz Dios mío ¡Oye! Si algún día se aleja de mí Mi cosa Cuídamela por favor ¿Y dónde están los hijos buenos? ¿Dónde están los hijos buenos? Que levanten las manos arriba Y la gente de Bolivia Lo cantamos en nada más Dice Dios mío No pudiste darme Mejor recáralo Ojalá que cuando se vaya de mi lado Con que se vaya a ser feliz Con que se vaya a ser feliz Dios mío No pudiste darme Mejor recáralo Ojalá que cuando se vaya de mi lado Con que se vaya a ser feliz Con que se vaya a ser feliz Y me encantamos los hermanos bolivianos Este es nuestro cariño Rita 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 les Los éxitos musicales En la voz de Renzo Cancilla Y con el Guayna Fest Y esta humilde familia Y amada cumbre fusión Yo quiero ver A la gente de Bolivia Y las palmas y las palmas ¿Dónde estás? Y las palmas y las palmas Quiero ver Y las palmas y las palmas ¿Dónde estás? Y arriba Con las palmas arriba Bolivia Con las palmas arriba Bolivia Ruedo, bravas arriba ¡Qué oído! ¡1, 2, 3, 4! ¡Esta chicha! ¡Pierre, pierre, pierre, pierre! ¡Pierre, pierre, pierre! ¡Pierre, pierre, pierre! ¡Hey, hey, 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 hey! ¿Y dónde están las nenas? ¿Qué hay en las paseñas? Con las palmas arriba Y los brazos arriba Las palmas arriba Y arriba las manitas arriba ¿Y por qué estás triste, nena? ¿Qué te sucede, nena? Seguramente sé tú Por ese amor que se fue ¿Por qué estás triste, nena? ¿Qué te sucede, nena? Seguramente sé tú Por ese amor que se fue ¡Díselo! No llores, no llores ¡Fuerte! No sufras, no sufras Por ese Ay, no llores, no llores Por ese A ese amor Olvídalo Ya no llores, nena No vale la pena Ya no sufras, nena Olvídalo Ya no llores, nena No vale la pena Ya no sufras, nena Olvídalo Y ya no sufras, nena Ya no sufras, nena Ya no sufras, nena Olvídalo Ya no llores, nena Ya no sufras, nena No vale la pena Ya no sufras, nena Olvídalo Mueva, mueva la cadera Mueva, mueva, mueva Mueva, mueva La cintura Mueve la cáteran La cintura La cintura Y que siga la fiesta, que siga la fiesta, que siga la fiesta Y que siga la fiesta, que siga la fiesta, que siga la fiesta Y que siga la fiesta, que siga la fiesta, que siga la fiesta Y que siga la fiesta, que siga la fiesta Y que siga la fiesta, que siga la fiesta Mírame, 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 así yo te olvido Mírame, 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 lo que estás dejando ir Mírame, 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 mírame En el mundo Aquí te pongo, mami, en el mundo Aquí te pongo, mami, me en el mundo Rags, gas, gas Las gas, gods Rags, gas, gas Mira peerless lo que te voy a enseñar Cómo tú Lo tienes que bailar Un paso por aquí y un paso para allá fractions,las gas,las gas Transm stern Regna Así Así De arriba Bolivia Vamos arriba con las palmas Bolivia Vamos arriba con las palmas Vamos arriba con las palmas Fuerte los aplausos para ustedes No para nosotros, para ustedes Porque ustedes hacen posible Este gran reencuentro Y es bonito Ver la unión De un hermoso país Lo prometido, creo que me voy a la tribuna ¿Verdad para regalar? Bajaremos, ¿verdad? Y a todos ustedes, gracias por venir Por acompañarnos Rencito, dime Y eso fue la cara de tribuna La gente de tribuna que levante la mano Le voy a regalar Toma, toma, toma Toma por allá Muy bien Y el último, por ese lado, rencito Rápidísimo Levante la mano, levante la mano Toma, toma, toma Toma por allá Sigue la música Claro que sí Sigue saber Vamos a cantar estos temas Pero por favor, prohibido llorar Esta canción que dice Así Tu desprecio, mi amor Los éxitos que marcaron historia En la voz de Renzo García Ahora Con su punto de fusión Dijiste que tu amor era grande Tan inmenso Como el universo Parece que tú ya no te acuerdas Qué ingrata Y qué mala memoria Y lo cantamos Hoy me toca Llorando en depresión Te olvidaré Yo reiré mañana Hoy me toca Te olvidaré Yo reiré mañana Hoy me toca Llorando en depresión Llorando en depresión Te olvidaré Te olvidaré Yo reiré mañana Hoy me toca Te olvidaré Te olvidaré Yo reiré mañana Cuéltimo Quién si no Tienes un exitazo Y esto para que lograr Esto va que todo lo mueva luego Oye Esto se llama Senti mi vida Fuera, fuera Senti mi vida Fuera, fuera Porque ya Qué bonito Tú tienes la culpa, no supiste corresponder Hoy te arrepientes, pero hoy es tarde Se terminó el amor Muchas veces te perdoné, y todo para qué Si solo jugabas, de mí te burlabas Una y otra vez, hiciste pedazos mi corazón Maldito amor Sal de mi vida, no vuelvas más porquería Hiciste tú de mi vida, la peor pesadilla Sal de mi vida, contigo no volvería Aunque me cueste la vida Te arrancaré de mi corazón Te olvidaré Sal de mi vida, no vuelvas más porquería Hiciste tú de mi vida, la peor pesadilla Sal de mi vida, contigo no volvería Aunque me cueste la vida Te arrancaré de mi corazón Te olvidaré Oye, ¿qué? Dímelo, papi ¿Y dónde están las personas Que han sufrido por amor? Que levanten las manos arriba, a ver Levanten las manos arriba Y saltando ¡Todo Bolivia! ¡Todo Bolivia! ¡Todo Bolivia! ¡Todo Bolivia! ¡Aquí, oye! ¡Bien! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No se hace un sabor! ¡Bien! ¡En su60! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Zah! Abre los ojos, mi amor Que me estás perdiendo Muchas gracias Y el amor es mi amor, amigos Ayúdenme con sus celulares Arriba, 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 arriba Y la mano es arriba Manos arriba, eso Brazos arriba Eso, la palma se arriba Eso, se arriba de la palita Dos, un Sa, 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 pa' de adido Sa, 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 pa' de adido Sa, 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 pa' de adido Como sapate, la sapatea El sabor Al comienzo todo fue tan hermoso Algo grandioso Maravilloso Como un cuento de ojos Poco a poco Aún estás a tiempo Abre los ojos Me estás perdiendo Es un error Lo que estás cometiendo Abre los ojos Salvemos nuestros sueños Y muchas gracias Gracias por estar presente el día de hoy Gracias por ser partícipe de esta gran historia Y ahora vamos a seguir amigos y amigas de Bolivia Gracias a la paz Y lo cantamos una vez más Espero que se puche Y que se sienta Abre los ojos Me estás perdiendo Es un error Lo que estás cometiendo Abre los ojos Aún estás a tiempo Abre los ojos Es un error Es un error Lo que estás cometiendo Abre los ojos Abre los ojos Se arriba las palmitas Oigan, oigan Y un pasito sensual Y la cintura Y la cintura Y la cintura Y la cintura La cintura mame La cintura mame La cintura ¡Cállate! 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 Cuéntenos aplausos Cuéntenos aplausos amigos y amigas Y ya con esta canción nos vamos a despedir Pero quiero que nos ayuden con algo a nosotros Queremos que saquen todos, todos sus celulares Saquen todos sus iPhones, por favor Toditos, toditos Atención, por favor Listo, listo Acá faltan celulares Salta, falta celulares Saca, saca, hermano Saca, nadie te va a robar Saca, 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 saca Muy bien, por allá, por allá, por allá Sácalo, 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 sácalo Sácalo, papi Al mejor celular le regalamos otro A ver Levanta su celular por allá Venga, muchacho, venga Muy bien, por allá Y esta va a ser nuestra fotito De portada 2023 Con todos ustedes, amigos ¿Ok? A la cuenta de 3 2 1 Muy bien Eso Nos vamos, quincito Con esta próxima canción Para todas las personas enamoradas Gracias, gracias Santos Levanten la mano Hey, hey Las palmas arriba Sí, sí Levanten la mano Hey, hey Las palmas arriba Eso va a ser Tiene una vueltita Fuertecita Tiene una vueltita Fuertecita Y nos vamos cantando ¿Cómo dice? El amor de mi vida Por ese tu cariño El amor que tú me das Y ahora El amor de mis sueños Siempre serás tú Y no quisiera perderte Y pensar que te irás Si tú me dejaras Si tú me engañaras No sé qué harías No sé qué harías Si tú me dejaras Yo me moriría Si tú me engañaras No sé qué harías No sé qué harías Se arriba Se arriba en las palmas Sube la mano 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 arriba Y como no canta Cierra la puerta El amor de mi vida ¿Qué? Así Por ese tu cariño El amor que tú me das El amor de mis sueños Fuerte Siempre serás tú Y no quisiera perderte Y pensar que te irás Si tú me dejaras Si tú me engañaras No sé qué harías Si tú me dejaras Yo me moriría Y si tú me engañaras No sé qué harías Muchas gracias Gracias a la paz Gracias a Bolivia Felicidades Por la tremenda reunión De todos ustedes Lo vamos a cantar fuerte Hombres y mujeres Y ahora Si tú me dejaras Yo me moriría Si tú me engañaras No sé qué harías Si tú me dejaras Yo me moriría Si tú me engañaras No sé qué harías Oye, rezas Hermanos, hermanos Joder, el primer piso Buenas cenadas Claro que sí Buenas noches Muchas gracias Que van de la vez de irnos Gracias a todos ustedes La gente maravillosa de Bolivia Oye Todo el mundo saltando Sáltanos, saltando Eso Sáltanos, saltando Eso Sáltanos, saltando Eso Sáltanos, saltando Mueve la cadera La cintura Mueve la cadera La cintura Mueve la cadera La cintura Y nos vamos zapateando Dicen Sá, sá, sá Sá, patiatito Sá, sá, sá Patiatito Sá, sá, sá Patiatito Cómo baila Santos Sá, patiatito Cómo zapatea Zá, patiat, zapatea Ahí sube, ahí sube Patiatito Eso, eso Mueve la cadera Eso, eso Lo salón Eso, eso Mueve la cadera Como dicen chicas Dicen Eso sí Eso sí Así, así Así, así Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale Cuáldo nos aplausos señores Muchas gracias Guau Si Guau Fuerte el aplauso para el Renzo Macías, señores y señores Dios, que te va a ser Guau Felicidades Renzo Muchas gracias Y también para leer El reconocimiento del gobernador De la paz San Francisco Para el Renzo Los cielos Y abrazos suertes Para este gran artista ¡Gracias!